Continúa la acción de las brigadas médicas casa a casa, ejercicio que surge para disminuir o encontrar más casos de COVID-19. El doctor Gustavo Riedel, coordinador de brigadas, comparte el número de atenciones que se han dado en el Distrito Central. Actualmente las brigadas contra COVID-19 en el Distrito Central han llegado a más de 111 mil hogares de hermanos hondureños, pudiendo evaluar en todos estos meses a más de 230 mil personas. El doctor Oscar Gómez, coordinador de brigadas de Comayagüela, hace énfasis del porcentaje de pruebas que han salido positivas solo en este sector que él coordina. Se han hecho pruebas de PCR, pruebas de antígenos, pruebas rápidas, en las cuales el 45 a 50% de estas pruebas han salido positivas. Por otra parte, el doctor Gómez explica que debido al contagio que se ha elevado en las últimas semanas, en la región metropolitana tuvieron que hacer unos movimientos de personal de salud que atiende en las brigadas. La semana anterior, un grupo de personal sanitario que es parte de estas brigadas de la capital se trasladó al departamento de Olancho para apoyar en las atenciones de esa región debido al alto grado de positividad reflejado. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Nelson Monte, les informó Janet Lagos.